Oigan, ¿ya se talito? ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡El matador! ¡Se están buscando, matador! ¡Vamos, matador! ¡Vamos, matador! ¡Vamos, matador! ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, matador! ¡Vamos, matador! ¡Vamos, matador! ¿Pero por qué? ¡Si fue la jugada más limpia que he hecho en mi vida! ¡No, no la cantidad, señor! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Quebrantura con todo y todo! ¡No! ¿Cuál quebrantura no? ¡Ve, así le tiene la pata! ¡Eh! ¡No se hace! ¡Ya se va, señor! ¡Pero por qué me voy a ir! ¡Si me inventaron esta película! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera, he dicho! ¡Fuera, he dicho!